Hola como estan? Su amigo Cosmo ha hablado de la Clase Piedra King Tyler Aqui tenemos esta 2015 Toyota Highlander Limitada, piel, navegacion, camacocos, asientos de calentar, de enfriar Todas las opciones, camaras, vengan a verme Tiene la tercera linea, algo familiar para la gente 903-780-6977 O vengan a ver a mi compañero Marcelo Rangel Y aqui les ayudamos y vengan para que se la lleven, gracias ¡Gracias!